El cual es distinto de la glorificación del hombre. Muchos hombres llamaron y pusieron hombres al ministerio, pero ellos nunca fueron llamados. Dios el que pone es Dios que llama. Tú no entras en el ministerio. En ninguna fase se entra en el ministerio, porque tú sientes un llamado a responder al ministerio. Sentimiento es una cosa. La voz de Dios es otra cosa. La confirmación del ministerio es distinta. Muchos han sentido el ministerio. Los hombres han mucho que han sentido el ministerio y están en una situación un tanto peligrosa. Si Dios le llamó, Dios va a subir a usted. Dios va a ser responsable de esa actitud. Si Dios es tu patrón y es tu jefe, Él se va a ser responsable de esa actitud. No puedes hacer de ti mismo. Juntó o un llamado. Es peligroso hacer o decir simplemente lo que nosotros creemos o nosotros hacemos de nosotros. No es porque alguien ha ido a un colegio o a un seminario que se formó y es pastor y en donde el pastor al presidente lo hace. El seminario no hace un nombre de Dios. El colegio no hace un nombre de Dios. En ningún instituto ellos son buenos. Si hay una oportunidad que usted pueda ir, usted va, usted estudia. Yo me gradué de tres colegios, dos seminarios, un colegio vivo y un doctorado de emisiones. Es muy bueno estar en un colegio, pero el verdadero hombre de Dios se hace en el lugar de la oración y del ayuno donde Dios trabaja en tu carácter y tu personalidad. Ningún seminario hace un nombre de Dios. Ningún. Ningún seminario hace una mujer de Dios. Él puede preparar académicamente, pero es el espíritu que lo capacita espiritualmente. Muchos que han ido a los colegios han tomado un empleo cuadro y se han seguido el orgullo y Dios los ha cortado. Y la opción quedó aquí. No puedes nunca confundir que amable Dios con alguien que tiene un diputado. Yo conozco muchos ministros que son profesionales. Ellos han ido al colegio, ellos lo han estudiado, pero sus mensajes no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen ilusión, porque son profesionales. Profesionales. A tal punto de no visito en verbos, no aconsejo, es mi sermón de 15 minutos, un comigo solo, cada semana, yo soy profesional. Ese hombre no es llamado al ministerio, él sí, y suministro del cual existimos, del cual llegará delante de Dios en la vida de quien tu no vendrá. Y yo no conozco a usted. ¿Dónde estabas? Oh, yo no sabía que estabas bien. Aleluya. No se entra en el ministerio. Como no se entra en la presencia de Dios, se quite en la presencia de Dios. Vamos a empezar el último entrada en la presencia de Dios, usted no evita la presencia de Dios. Usted quite en la presencia de Dios. Si usted entra, ¿por qué usted estaba fuera? Elías dijo, bendito sea Jehová de los agárcitos, en cuya presencia vivo y estoy, que hoy representaré acá. Él vivía en la presencia de Dios. Aleluya. Se viene. Se viene. El ministerio es un llamado divino, del cual Dios a los pocos, a la medida de su plinencia, él va a liberar. Cuando él no está equivocado en usted, él lo pone en las viendas válidas. Y oiga bien, nunca te olvides. Si Dios me ha dado la primera revelación en el ministerio, y usted no la ha cumplido la primera, pues espere la segunda que no va a ver. Porque si Dios da la primera, usted no cumple la segunda, ni la tercera. Si usted se quedará en la primera, pues hay personas estancadas, que no crecen. Hasta aquí llegan. El llamado al ministerio es como una espina, nos molesta. Y el llamado al ministerio es el que venís del alma y el corazón. Mi padre no entendía el llamado. Yo estaba en la universidad de medicina, faltaba tres años para yo graduarme, médico, médico cirujano. Y mi padre me dijo, pero, ¿cómo es que vas a dejar la medicina para vivir por fe en el norte de África? Y yo, sí, tú no lo hiciste, pero yo sí, ¿no? Es un llamado. Después de tres años que yo viajé en todos los continentes del mundo, alrededor del planeta, él me fue a esperar al aeropuerto, yo le podía ver a través del vidrio, y él estaba llorando. Y cuando yo le saludeé, le miré a decir, ve, estoy vivo, ve, estoy vivo. Dios cuidó de mí, Dios cuidó de mí, ¿cuál es el problema? Y él me abrazó, un poquito gordo, me abrazó, y me hizo así, y dijo, ahora sí, yo creo en tu llamado. Y yo creo que Dios te ha enviado, y te ha llamado, porque si no fuera tú, hubieras vuelto. Hubiera puesto tu conforto, hubieras vuelto a tu universidad, pero yo sí creo. Si el hombre de Dios es llamado en un lugar, él persiste hasta el quinto. Si no es llamado, le regrese. 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 El ministerio no es turismo, es dar, es morir para sí mismo, para ver que la gente recibe el pan de vida en el poder de Dios. Es morir. Morir. El llamado de Dios es un tanto congénito, hay muchas cosas en él que se tiene que observar. No vayas porque alguien te llamó que tú vayas, no vayas porque tu madre te llamó, tu padre te llamó, o vayas. Muchos quieren ir al ministerio, quieren hacer la obra de Dios, pero no conocen el Dios de la obra, entonces no hay negocio. Como usted va a vender un producto, y usted no sabe el producto que estás vendiendo. Si usted toca una puerta, la persona que usted va a explicar el producto, para compartir el evangelio, usted tiene que saber lo que usted está compartiendo. El hombre que vende su producto, él sabe la calidad que él vende. Él haga lo mejor o no, igual, esta es la última marca, es la tecnología. Si usted va al ministerio, usted tiene que saber lo que es que usted está presentando al pueblo. ¿Sabe? No es que es pronto de, oh, cómo es para Jesús, yo voy a hacer de cualquier manera. Si usted va a cantar, ah, bueno, yo no he tenido tiempo de practicar, bueno, yo voy a cantar. Es como que yo vengo de los Estados Unidos ahora y digo, bueno, yo necesito, no he tenido tiempo para hacer los sermones y los títulos que me han dado a los Estados Unidos, pero vamos a ponerle fe a leer un versículo y yo voy a hablar diez minutos y le voy a la tele. Esa es mi responsabilidad. Para Dios es lo mejor. Si usted es llamado a practicar, ciérrate en el cuarto. Ayunes ahora y recibes mensaje de Dios, no de un conquista, no de una esticoterapia. Reescribes tu mensaje de Dios, en la unción de Dios y en el poder de Dios. Vas a cantar, cierre en tu cuarto, busque la unción de Dios, va a dirigir un culto, va a dirigir alabanza. Lo haga para la gloria de Dios y para el poder de Dios. Que la gente se sane, que paralíticos caminen, que ciegos quieren, va a administrar, haga lo mejor. No quieres. Vete a la casa y desaparezca. Porque para Dios no es cualquier persona. Dios quiere lo mejor. Y si no estamos a dar la esposa de lo mejor, nos quedemos a un lado, nos metemos en una factoría y seamos felices. Pero Dios no. En los Estados Unidos hay muchos pastores que están tiranos en el público. Ellos ya están quemados. Ellos no tienen maestrales, ellos no tienen poder, ya no tienen autoridad. Usted sabe su mensaje cuando él la empiezca porque es la misma cosa que le predicó el domingo pasado. No quiere liberar ministerios en la iglesia. Porque tiene miedo de perder su pastorado y de ir a una factoría. Porque como vive bien y predica un sermón por domingo, está bien. Pero yo le voy a decir, la nueva generación viene y la tiranía en el púlpito se va a terminar, my friend. Dios va a terminar con esto. Dios está preocupado en edificar la iglesia y él va a remover a cualquiera que no esté en el estento de su voluntad, no importa quién es. Dios no está pasando, no la escobita en la iglesia, en el ministerio. Él está pasando el vacuum cleaner. Vacuum cleaner? Vacuum. No le voy a decir, es el tiempo de la limpieza. Es el tiempo de la limpieza y ha empezado en la plataforma para después descender a la iglesia. Todo lo que debe ser sacudido será sacudido. El año 87 yo traduje del inglés al español, Amor Sirulu, en el Los Angeles Convention Center. Él me dijo a mí, usted me queda tres metros atrás de mí y no me toques y haga lo que yo hablo y haga los señales que yo hago. That's right, sir. Right. Okay. Es un nombre tremendo. Tremendo. Él propetizó y dijo, yo dije en 79, que todo lo que debería ser sacudido sería sacudido. Y está siendo sacudido. La iglesia está siendo sacudida, el ministerio está siendo sacudido, los miembros están siendo sacudidos. Todo lo que no es de Dios, boom, se va a tumbar. Solo va a quedar lo mejor. Porque el hacho está en el árbol y es tiempo de la limpieza. Y no importa quién es, porque a Dios no le importan nombres y títulos ni nada. Solo Él es grande. Solo Él es grande. Hay un llamado divino, si tú lo reconoces en tu vida, debe haber este llamado. ¿Cómo reconocer el llamado divino? Esa es la pregunta, ¿cómo yo sé el llamado? Hay una convicción en el espíritu. Hay una convicción en el corazón y hay una convicción en el alma. Hay una experiencia personal que se relaxiona con el hombre. Con una convicción que le hace a usted dejar todo y una fe en un Dios sobrenatural. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo creí que Él era poderoso para suplir mis necesidades. Era algo sin sentido para mi padre. Para mi padre principalmente, sin sentido. Algo que no tenía sentido. Pero yo creí que Él podía suplirme un plato de comida y que Él podía suplirme un traje y una corbata y un zapato y una camisa y un techo y una cama para dormir. Eso era lo mínimo que Él podía hacer. Ya que Él es dueno del mundo entero, Él podría mirar eso nomás. Entonces algunos ministros me miraban a mí y decían, Oh, Josué, Dios, qué evangelismo mundial, nada. Qué evangelizar al mundo y este deseo que te quemen el alma. Dios nunca te va a usar. Tú naciste en un país del tercer mundo, mira bien. Tú naciste en Brasil. Oh, tú naciste en México. Dios nunca te va a usar. Dios solo usa los hombres intelectuales y preparados. ¿Dónde dice esto? No dice verdad. Ellos buscaron su mirada en el natural. En la costa del hombre. Y el hombre es quien imprimir es el natural. Pero Dios nunca hace nada en el natural. Todo lo que Él hace es todo natural. El universo no existía y Él es tu flor. Y Él creó el mundo con el escopo de su boca. Esta palabra hebrea es para. El escopo y fue. Y los cielos fueron formados y la tierra fue formada. Todavía esos pastores están allá con sus iglesitas. Diez, quince, vinte, ni uno. ¿Están allá? No he ido en cuarenta y ahora cuarenta y un país es México, es el cuadragésimo primero. Alrededor del mundo, en todos los continentes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Él llama, Él se responsabiliza por ti. A la medida que eres fiel. Eres infiel, Él te corta y te deja en la mano. Él es fiel cuando tú escribes fiel. Eres infiel al ministerio, Él te corta. Él te corta. Este infiel, usted paga la corda del agua, usted tiene el agua, usted no paga. Le corta el agua. Sí. Eres fiel, Él es la canaria del Espíritu. Todo corre el agua de la vida del Espíritu de Dios. Y tu canaria está limpia, no está sucia. La mantiene. Él es un buen promedio, la cambio de día y de noche. El Espíritu de tu alma, de tu mente, de tu Espíritu. Vive en el Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu. Empieza a entrar agua ascucia y la canaria empieza a dejar un residuo de pintura. El Espíritu de Dios empieza... A ese hay que soltarlo y hay que traerlo de vuelta. Un llamado es algo que se vive adentro del Espíritu, adentro del alma. No es algo que se produce, algo que se hace o que se pone a alguien para tener el llamado. O que se corre a alguien y lo pone así. Tú tienes el llamado. No es así. Dios te relaciona con el Espíritu del hombre. Se aprende a escuchar el propio Espíritu. Se aprende a escuchar el profundo de tu interior. Y sabrá muchas cosas de las cuales tú no sabes. En la meditación personal. Se vive bajo la unción de Dios y se oye la voz de Dios. Se vive y se tranca y se trae una decisión para hacer. No sale de ahí hasta que Dios hable. No toma la decisión de la carne, que a la larga te vas a traer que oh. Habrá una convulsión divina y espiritual adentro cuando es llamado. Cuando es llamado de Dios te va a quemar. Yo conocí un muchacho en el sur del Líbano, en las montañas del Golan Heights, al norte de Hazaré en Israel. Ese muchacho, Dios lo llamó cuando él tenía 17 años. Él trabajaba en un hotel lujoso. Dios lo llamó a predicar la palabra. Entonces su dueño, su propietario del hotel dijo, oh, yo no creo que Dios llama y que Dios habla. Mi Dios es Alá. Parece que Alá no ayudó mucho a San Juan José en los últimos días. Pero, y alá y ni alá. Oh, yo no creo en esto y no creo en esto y esto y otro. All right. El hombre salió y fue al ministerio, 17 años. Dios lo llamó, fue y estudió. Con 19 años salió, 3 años estuvo. Se preparó. Llegó en el desierto del Líbano del Golan Heights. Ministró un año, con un año, él tenía mil y setecientos miembros de los refugiados del Pakistán y de India que se estaban refugiando por la guerra. El hotel donde él trabajaba se quemó y este dueño del hotel lo perdió todo. Y él fue en el medio del desierto y se rodeó delante del muchacho y le pidió perdón. Y dijo, yo te pido perdón porque yo no había creído en tu llamado en tu ministerio. Puedes darme un pedazo de pan, yo perdí todo. Y mi hotel no tenía seguro. Y yo no tengo nada. Dios siempre te va a honrar. Si tú eres fiel a Dios, Dios te va a honrar. Podrás tener un tiempo de crisis. Podrás tener un tiempo demasiado difícil. Pero en cada desierto se puede recorrer flores. A un de los cactus se puede recorrer. Y es en el desierto de la prueba donde Dios se glorifica. Es en la prueba donde es probado el hombre y la mujer a Dios. Es en la prueba. Si tú tienes una llamada, nadie te puede confirmarla a no ser a ti mismo. Nadie te puede hablar a ti a no ser el propio Dios. La verdad es que hay una necesidad. Pero la necesidad no hace el ministerio. Una vez oí un hombre decir delante de cinco mil personas. Yo no sé, este sí, yo no sé, yo fui llamado al ministerio. Pero por la necesidad yo fui al ministerio. Se podía notar en esos diez minutos del mensaje que no había sido llamado al ministerio. No necesitaba decirlo. Todo el mundo lo notó. La necesidad no hace el ministerio. Lo que hace el ministerio es el llamado de Dios acompañado con el amor. Y entonces viene entonces la necesidad. Sin la necesidad no puedo tener ministerio. Pero ¿cómo va a tener ministerio entonces si Dios no te va a llamar? Dios no puede llamar. Si no tenemos el cuidado en nuestra actitud personal del ministerio, Dios nunca nos podrá usar. Es imposible. Mira bien. Usted no puede andar por lo que usted ve. Usted no puede andar por lo que usted siente. Usted anda por lo que usted cree y lo que usted no ve. Usted anda por lo que está dentro del espíritu. Surprende las cosas espirituales que son más reales que el mundo material. Porque antes del material fue el espiritual. Dios creó el mundo por su palabra. Y en tu espíritu y en tu vida Dios te enseñará a dirigirte en el espíritu. Y tú sabrás las cosas desconocidas cuando Dios te revelará en el espíritu. Dios tiene boca para hablar y tenemos oídos para oír. Y Él habla. Él habla. Y cuando es el tiempo de Dios, tú te mueves. Te voy a enseñar algo en esta tarde. Te va a quedar adentro de tu alma y tu espíritu. Abra tu Biblia en 1 Reyes capítulo 17. Capítulo 17, versículo 2. Y vino a Él, palabra de Jehová. Aquí está el secreto del llamado. Palabra de Dios. Rema. Dios te habla. Es la palabra revelada. Logos. Palabra escrita. Rema. Palabra revelada. Las palabras griegas. Mira bien. Mira lo que Dios le dijo a Elías. Apártate de aquí y vuelve al oriente. Escóndete y escóndete en el arroyo de Kei. Parece que Elías estaba lleno de alguien. No. Elías no estaba lleno de nadie. Dios le dijo, escóndete. En el arroyo que está enfrente del Jordán. Deberás del arroyo y yo te mandaré a los cuervos que te dé ahí de comer. ¿Qué? ¿Qué increíble es esto? Dios viene a Elías y le dice, escóndete. ¿Escóndete de quién? Él no era perseguido. Él no era un criminal. Ni había empezado su ministerio. Escóndete conmigo, Elías. Escóndete en tu intimidad personal conmigo. Yo voy a preparar tu carácter y tu personalidad al ministerio. Y cuando tú estuviér listo, entonces yo te voy a decir. Tú venga y tú te escondes conmigo. Y cuando yo quiera que tu personalidad y tu carácter es maduro, entonces yo te voy a enviar. Dios empezó, le dice, la primera prueba de Elías. Tú tienes que creer en el sobrenatural. ¿Sabe quién te va a traer comida? Cuervos. ¿Cuervos? ¿Dónde usted cree que los cuervos traían comida a Elías? De la mesa del rey Acaba. Era la única manera como el cuervo iba a matar a alguien y traer un pedazo de carne a Elías. Crudo. ¿Dónde iba a cocinar a Elías? Estaba en el arroyo. El cuervo entraba adentro de la mesa del rey Acaba. Lo miraba y decía, con permiso, esto es para el cerebro de Dios. Mañana vengo. Lo corrí y... A la vez que no era un cuervo hambriento, porque si fuese hambriento, lo hubiera comido la carne y dejado Elías en el camino. Los cuervos. Cuando secó el agua, Dios dijo a él, ya aprendiste la primera lección. Yo proveí a tus necesidades. Yo soy responsable por ti. ¿Aprendiste que los cuervos te traen comida? Aprendí. Ok. Secó el arroyo. Muévete. Una viuda te va a sustentar. ¿Qué le hació, Mañana? Dios lo enseñó. Mira. En el llamado Dios te lleva. Mira. Dios va quitando todo tu ego y todo tu yo. En Israel una viuda sustentar a usted es una vergüenza moral. Usted tiene que estudiar la historia. Es mucho tiempo, no tengo tiempo. Una viuda te va a sostener. Eso es horrible. ¿Quién se vive de una viuda? Usted sustenta a la viuda. La sostiene. No, usted vive bajo ella. Dios está mencionando Elías. Tú tienes que morir para ti mismo. Morir para tu ego y morir para tu orgullo. Soy yo que voy a trabajar a través de ti. Y soy yo que te voy a usar. Escóndete conmigo. Yo te voy a preparar. Yo voy a hacer de ti un hombre de Dios. Nadie más. Soy yo. Una cosa es cierta. Dios reserva su gloria para él. Hay de ti. Sé tú tocar en la gloria de Dios. Dios te consume. Si hay una cosa que él es celoso, es su gloria. Oye, tú puedes embriarte en la gloria de Dios. Tú puedes nadar en ella. Pero no quedes con ella porque no es tuya. Cuando el hombre se queda con la gloria, Dios te bendiga. Porque la gloria es de Dios. Después de la preparación de Elías, que fue un versículo por versículo, va a mucho tiempo. Mira lo que dice el capítulo 18. Primero Reyes 18. Pasados muchos días, vino la palabra de Jehová de Elías en el tercer año. ¿Cuántos años estuvo escondido Elías? Tres. Tres años escondido. Tres años para aprender. Tres años para depender de Dios. Tres años para oír de Dios. Tres años para confiar en Dios. Cuando Elías pasó la prueba, Dios vino sobre él. Mira lo que dice el versículo 2. No, el versículo 1 todavía. En el tercer año diciendo, ve. ¿Qué dice? ¡Ajá! Primero él se escondió. Y ahora Dios le dice, estás listo. ¡Muéstrate! ¡Muéstrate acá! Y yo haré yo ver sobre la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá. Aquí está la llave del llamado. Dios no te llama hoy y te envía mañana. Esto no existe en el ministerio. Dios te llama hoy y sabrá cuándo él te va a ir. Porque hay un tiempo de espera. ¡Tres años! Elías te escondió. Ahora Dios le vino a él y le dice, ¡Muéstrate! ¡Estás listo! Este es el gran problema del ministerio, que somos impacientes con el llamado. ¡Pacientes! La variedad y el equilibrio. Apóstoles. Este ministerio, hablando ya de los cinco ministerios, es el puesto de apóstol, parece ser que abarca casi todos los tipos de ministerios. Jesús era apóstol, Pablo era apóstol. Tenía todos los dones y todos los ministerios. ¡Profetas! Es el ministerio que es un institucional. Hay el don de profecía y hay el ministerio de profeta, que son dos cosas distintas. ¡Evangelistas! El evangelista está dotado directamente por el Señor para predicar la palabra. El profeta directamente actúa divinamente por revelación o serie de revelaciones que da Dios o éxtasis o palabra de Dios. Pastores cuidan del remano de Dios. Y los maestros, los que ocupan el cargo de encenar la palabra, no por habilidad natural, mas por medio de la habilidad divina del Espíritu. Yo he visto personas enseñar en las escuelas seculares, y se convertir y pastores la poner para enseñar en la escuela dominical, una desgracia. Porque no tiene el amado de Dios. Podrá tener la habilidad natural de enseñar, pero no el ministerio. Esta palabra es distinta de cualquier libro. Cualquier libro. Este no es un libro humano. Si usted va a ver este libro, su profundidad, usted solamente mirará por la numerología bíblica, los primeros versículos de todo el Génesis, usted mirará que en todos ellos son siete palabras, siete sílabas, siete consonantes. Todo es siete, todo es perfecto. Se nota por el cumplido de la numerología divina que este libro no fue escrito por hombres. Fue escrito por hombres dirigidos por el Espíritu de Dios. Y si es por el Espíritu de Dios, no se puede hacer la obra natural. No es un cargo que se ocupa, es un llamado que se vive. Para dentro del alma. Mire mi mano aquí, mira. No sé con esto. Cinco dedos. Cinco dedos. Dios llamó a unos a apóstoles. Apóstoles. El dedo de la aprobación de Dios. Él funda iglesias. Él hace correr sobre él los dones del ministerio. El apóstol, la caridad del apóstol, primero, tiene que haber visto al Señor Jesucristo. Si no, no es apóstol. Muchos han salido por ahí, yo soy apóstol, no eres nada, chico. El apóstol es, él ha visto el Señor Jesucristo. Marcelo es un apóstol, él ha visto Jesús. T.L. Osborne ha visto Jesús, es un apóstol. Kennedy es un apóstol. El apóstol abarca muchos ministerios, o casi todo. Apóstol es un nombre de cabeza, de delante, del liderazgo, de poder, de calibre. Él funda, Él organiza, Él trabaja. Es este, la aprobación. Entonces Dios llamó a unos a profetas. Él apunta el futuro. Así dice Jehová de los mejores. Entonces Él llamó a unos a evangelistas. Usted ve, es el más grande, no por nivel de ministerios, todos los niveles son iguales. El evangelista va más lejos, ve, él viaja más. Miren, se mueve. Él va a su ciudad, Él va a Nacional, Él va a todo el mundo. Usted ve, Él sobresale. No porque se sobresale su ministerio. Usted me entiende. Todos son iguales. Entonces Dios llamó a pastores. Pastores casados con la iglesia. Él es casado con la iglesia. Él es el hombre que tiene el corazón de Dios para el ministerio. Él es el hombre que cuida, alimenta, proteja y llora. Él es el hombre según el corazón de Dios. Entonces Dios llamó a otros a maestros. El más chiquitito y la mayor necesidad que hay en la iglesia. En los menos ministerios que hay. Maestro. Maestro. Aquí están los cinco ministerios. Apostol, profeta, evangelista, pastores y maestro. Todos son diferentes. Todos. Pero si en el cuerpo de Cristo uno cae y sufre un escándalo, cuando usted te corta la mano en tu cocina, haciendo una buena comida mexicana, todos los dedos sienten. Así es el cuerpo de Cristo. Podrá un solo ministro, un solo ministerio, en un escándalo, en un problema, todo el cuerpo siente. Si te cortas el dedo y da fiebre, allá estás en cama. Todo el cuerpo sufre por un pequeño corte. Llamado de Dios es de Dios. Hay que notar bien la diferencia del equilibrio en el ministerio. El asunto del equilibrio es la importancia vital para obtener resultados. Algunos se creen que los grupos de oración no conocen más que el ministerio de una sola persona. En otros en el extremo hay aquellos que dan valor a importancia de dones y consideran que los ministerios deben estar continuamente rodeados de manifestaciones, de los dones del Espíritu todo el tiempo. Necesitamos la verdad y la variedad de ministerios en la iglesia. Porque ni todos predican, ni todos son apóstoles, ni todos profetizan. Pablo mismo dijo eso. Hay doles y hay llamados. Uno es el complemento del otro. El apóstol viene y funda la iglesia. Entonces la iglesia está establecida. Entonces viene el evangelista, hace una campaña y la llena. Entonces viene el pastor a pastorear la iglesia. Entonces viene el profeta a corregir la iglesia y mantenerla en orden. Entonces viene el maestro a enseñar a la iglesia. Uno tras el otro. Usted no empieza enseñando. Después profetiza. Y entonces viene el evangelista. Y entonces pone la iglesia. Y entonces funda. No. Usted funda. Entonces usted viene el evangelista. Entonces se pastorea. Entonces el profeta corrige. Y entonces, entonces enseña. Es en orden. Todo lo que hace Dios es con orden. Dios es un Dios de orden. De orden. El profeta sirve a veces para inspirar al maestro. O inspirar al evangelista. El maestro es para estabilizar. El profeta. En la enseñanza. El evangelista es para continuamente. Recordar a las almas perdidas del mundo. Y la necesidad del evangelio. El pastor es para recordarnos. Que las almas necesitan mucho cuidado. Después de haber sido ganadas. Y el apóstol sobre todo. Lo inspira y guía a las nuevas conquistas para las almas. Y funda otras iglesias bajo la dirección del Espíritu. Es imposible, como yo dice, abarcar los cinco ministerios en una conferencia. Lo voy a hacer lo mejor. Lo mejor. En el tiempo que nos resta. Primero el apóstol. Primero Corintios 2, versículo 28. Y aún los pusudiosos en la iglesia. Primeramente apóstol. Claro, el funda de la iglesia es apóstol. Primero. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó unos apóstolos. El primer don del ministerio que hay al comienzo de la lista es apóstol. La declaración más importante de la Biblia sobre el ministerio es que Cristo mismo fue un apóstol. Hebreos 3, 1 dice. Por tanto, hermanos tantos, participantes del ministerio del amamiento celestial, considerada el apóstol, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Un apóstol. Apóstol. En el griego la palabra apóstol se escribe apóstol, o apóstolos, que es uno que es enviado. ¿A quién es enviado? Y él que envía. Del cual es Dios. Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos de uno que es enviado. Él fue enviado para morir por nosotros. La Biblia dice en Isaías, cuenta y dos, 11. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. A mí no volverá de astilla, pero empezará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. A dos mil años atrás, Dios respiró la palabra en el vientre de una virgen y la palabra se hizo carne. Y la palabra habitó entre nosotros. Cuando él murió en la cruz y él resustituyó entre los muertos, se cumplió la escritura. Y mi palabra no volverá a mí más fría, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. Él volvió con la redención eterna de nuestras almas y con la derrota del diablo y las llaves de la muerte y del infierno. Él no regresó vacío. Bendito sea su nombre. Apóstol. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paso a vosotros. Como el Padre me dio, también yo envío. Aposteo. Yo envío. El verdadero apóstol es uno que siempre va con una comisión. Él no va por sí mismo. Él es enviado. Es enviado. Hechos 13 nos muestra cómo Barnabé y Pablo fueron enviados a los gentiles. Los señales de un apóstol. La Biblia nos habla de las señales de un apóstol. Según Corintios 12, 12. Con todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cuál es entonces los señales de un apóstol? Señales, prodigios y milagros. Para ocupar este puesto, uno tiene que tener una experiencia personal con el Señor. Algo profundo y verdadero. Afuera de lo corriente. Nada más y nada menos que ver al Señor Jesucristo y practicar un rato con Él. No es un nombramiento hecho por un concilio o una persona. Dios llevará a usted la gloria. Dios hablará con usted cara a cara. Notemos algo que el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado. Él dijo, no soy de apóstol, no soy libre. No es Cristo Jesucristo, es que no es nuestro. 1 Corintios 9 y 1. Pablo, la Biblia dice, que no, Él no vio a Jesús en una visión espiritual solamente, en Hechos 9. Él tuvo la profunda experiencia con Dios, con Dios lo llevó al tercer cielo. Y era tal su humildad que Él decía, conozco un hombre que humilde era Él. Conozco un hombre que fue hasta el tercer cielo. Y oyó cosas de las cuales no es digno de un hombre ver. Qué humilde. Era Él mismo. Como Billy Graham en Amsterdán, en 83, ¿no me acuerdo? Él dijo, no puedo ministrarles esa mañana, va a ministrar el vicepresidente del Billy Graham Evangelist Association, yo tengo que salir, estoy ocupado. Pero Él no dijo dónde Él iba, Él fue a tomar un desayuno con la Reina Elizabeth, en Inglaterra. Porque a él uno diría, yo no puedo estar con ustedes mañana, porque yo voy a desayunar con la Reina y sus ministros. Él es un hombre humilde. Por eso Él llegó, no Él llegó, su humildad lo hizo Él grande. ¿Sabe lo que es lo grande de un hombre? Su humildad. Eso es lo grande del hombre, su humildad. Pero el problema es que hay, en Estados Unidos, o a veces en algunos lugares, que se confía un cargo, un llamado, le pone un acorbate y un traje, y lo viene a la cara a uno. Hoy se tiene que hacer una cita para hablar con ellos. Hombre, no. Hay que ser humildes, andar aquí. Nosotros somos iguales. No hay ninguna distinción, somos iguales. Iguales. Eso es lo que caracterizaba a Pablo, caracteriza a un apóstol, su humildad. En nuestros días, hay apóstoles como lo fueron Barnabé y Pablo. Además de Jesucristo, los doce apóstoles del Cordero y del Nuevo Testamento, se llama Bernabé y Pablo, Hechos 14, 14. Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas 1, 19. Andrónico y Junías, Romanos 16, 7. Silvano y Timoteo, 1, 1, 1 y 2, 6. Apolos, 1, 4, 4, 4, 9. Los dos hermanos a quienes la Biblia no da nombre, 2, 4, 8, 23. Y Epafrodito, Filipes 2, 25. La palabra mensajera, escrita en ese versículo, es la misma palabra griega, traducida a aposteo, que es apóstol. Existe el ministerio de apóstol. Muchos ministerios no lo consideran, pero sí existen. Son dones destacados, es una profunda experiencia personal, y el poder y la habilidad de establecer iglesias. Yo conocí un hombre en Brasil, que estableció 253 iglesias. Él se murió de 74 años. Él fue un apóstol, en el sentido de la palabra. Un apóstol. En el llamamiento, el segundo está a la lista del profeta. Primero, Corintios 12, 28. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profeta. No puede haber profetas sin la iglesia. Entonces, tienen que ser luego profetas. En Jesús 4, 11, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas. ¿Hay profetas hoy? Sí. Hay algunos que dirán que no existe el ministerio de profeta, que era solamente en el Antiguo Testamento, de los cuales se llamaban videntes. Pero sí hay el ministerio de profeta, porque la vida dice su profecía, el pueblo se corrumpe. Hay el ministerio del profeta, y hay el don de profecía, del cual es distinto. La palabra de Dios nos dice que Él mismo vio, y algunos dicen que los únicos ministerios que tenemos hoy son, evangelistas, pastores y maestros, del cual yo creo particularmente, que no es así. Usted podrá tener su punto de vista. La palabra de Dios no hace diferencia entre los ministerios. ¿Para qué propósito fue dado el profeta? A fin de perfeccionar los cantos a la obra del ministerio, y para la eficaz del cuerpo de Dios. ¡Profetas de verdad! No falsos profetas. Profetas de verdad. Profetas que levantan sus manos, así les presionó, y hace temblar la congregación. Y uno sabe cuándo es Dios que está hablando, porque Dios le trae con convicción a su espíritu. No como algunos profetas que han salido por aquí. Profetas de verdad. Y la mayor prueba de que el profeta habla, es que se cumple su profecía. ¿Para qué deben ser perfeccionados los santos? En la obra del ministerio de hoy, se necesita la obra de Cristo, para el carácter y la edificación del cuerpo, para que usted llegue a la madurez. ¿Qué es que no constituye la función de un profeta? El profeta habla, impulsionado por el Espíritu de Dios, en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo la unción y el Espíritu de Dios, cuando Dios le abre, o le da una visión, o le entra en éxtasis, y Dios le habla a él, y le revela el ministerio. Dios nunca avergonzará su palabra, porque Cristo es la palabra. Él esela sobre su palabra, para que ella se cumpla. Porque es su palabra, es Él mismo. El profeta habla directamente, inspirado por Dios, por una revelación divina, repentina, como montaña. No hay profetas, entre aquellos que nosotros costumbramos llamar, los profetas profeccionales, que todos los domingos tienen que profetizar. Cuando Dios quiere hablar a la iglesia, y si no hay profeta, Él puede usar a cualquiera. Él puede levantar hasta un niño, y lo usa, y lo profetiza. Si no hay el ministerio de profeta, Él lo levanta a usted, y usted habla del bien por el Espíritu, y usted después que termina su mensaje, usted vuelve a hacer lo que usted era antes, sin ser un profeta. Hay que hacer la diferencia entre la profecía, y el ministerio de profeta, a pesar de que un profeta es profetísimo. Hechos 21, 8, 11. Al otro día, saliendo Pablo, los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entró a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los setes, posamos con él. Tenía cuatro hijas, donceñas, que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí, descendió, de Judea, un profeta llamado Agatha. Mira bien, las hijas de Felipe profetizaban, pero no tenía el don de profecía. No tenía el don de profecía, pero no el ministerio. Agapu sí, era un profeta. Era su ministerio. Esa es la distinción. Las cuatro hijas de Felipe profetizaban, cobrando, simplemente el don de profecía, hablando para la edificación, la exordación del hombre. Agapu era un profeta. Era su ministerio. Agapu no estaba solamente, hablando de profecía, pero aquí parece que él estaba hablando, de la dirección del Espíritu de Dios, en aquel instante. Para tener el ministerio de profeta, uno debe tener la manifestación, más consciente y concisa, al menos, los dos dones de revelación, sabeduría y ciencia, y discernimiento de espíritus. Porque es imposible, que un profeta, fuera a profetizar, sin discernimiento, sin palabras de sabeduría, y si es, simple. Ya que él habla de parte de Dios, él tiene que hablar, y corregir, sabiendo cómo está la historia de la iglesia. Los tres dones de revelación son, rápidamente, palabra de sabiduría, una revelación sobrenatural del Espíritu, en que Dios concierne el propósito divino, la mente y la voluntad de Dios, en el Espíritu del hombre. A la palabra de ciencia, una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios, concerniente a realidades, hechos, en la mente de Dios, relacionados con personas, lugares o costas. hay el discernimiento de espíritus, que esto es grande. Oh, my friend, el discernimiento del Espíritu es increíble. Usted está a predicar en la iglesia, sentado en la plataforma, y Dios le dice, esta iglesia está así, así, así. Y usted dice, no me digan. Y Dios dice, that's right. Y yo quiero que usted haga esto, esto y esto y esto. Elías estaba en la cueva. El poder de Dios descendió, y el fuego pasó, y el terremoto pasó, y vino la, 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 la voz de Dios, y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba diciendo, estaba mirando las noticias de la serie, señor. Oh, ¿qué hay de nuevo? Elías le dijo al señor, ¿no sabes tú? No, no sé, ¿qué pasó? Mataron todos tus profetas, destruyeron tus altares, sólo yo quedé. Dios dice, oh, no sabía. Yo no he tenido tiempo de mirar las noticias de las seis, Gracias por la información, Elías. Entonces Dios le dice, salte de ahí y ponte en la cumbre del mundo. Ella va a hablar contigo, y no trate de informarme a mi hija. Tú no eres el único que has quedado. Yo reservé siete mil hombres, que no tomaron su rodilla delante de mal, no piensas que eres el único. Piensa. Trataba un poco de discernimiento al compañero. Dios le estaba trabajando con él todavía. Elías era poderoso, pero tuvo miedo de Jezabel, una mujer, ¿ya? O yo de él. Había debilidad todavía, en la área de su personalidad. Por eso es desestario, Dios trabajar en nuestra personalidad. No hay ningún hombre a Dios que fuera de estir. Yo no necesito de ayuda. Eso no existe. El día y la noche tenemos que vivir con nuestra cabeza esclavada en el piso, pidiendo misericordia solamente para sobrevivir de los lazos del diablo que el Señor ahora trae. Que no hay nadie suficientemente capaz de vivir dos minutos en Jesucristo. Simple. Cualquier creyente lleno del Espíritu Santo debe tener los dones del Espíritu. Pero el profeta puede tomar el lugar del predicador o maestro teniendo la manifestación de los dones. El profeta es aquel que tiene visiones y revelaciones. Hay tres tipos de revelaciones y tres tipos de visiones. Hay una visión espiritual. No hay tiempo para explicarla tanto. Es mucha cosa. Una persona puede tener una visión en su espíritu o ver en su espíritu. Mi esposa y yo trabajamos en equipo. Nosotros vamos a un lugar y ella observa el lugar y está orando todo el tiempo. Entonces yo me llego a ella y dice ¿Y tal? ¿Cómo está el ambiente? Hay esto y esto y esto y esto. Gracias por la información. Nosotros trabajamos en equipo. Él es una profeta y tiene el don de discernimiento del Espíritu y de palabra de ciencia. Nosotros trabajamos en equipo. El Señor no va a ser solo, my friend. No, no va a ser solo porque la amo y la doy su lugar. En el mundo entero la dejamos. Siempre está conmigo. Yo le diría, my friend. No hay nada más grande de usted tener a alguien que complementa su ministerio. Complementa su ministerio. Hay el éxtasis. Jesús le mostró el éxtasis la segunda clase de visión personal cuando Pedro tuvo el éxtasis. Pablo tuvo éxtasis. Es, 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 es mucho material. Tengo que avanzar. Hay la visión consciente que es la clase que es la mayor de todas que usted habla consciente por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está sujeto al profeta. Consciente. Cuando ocurren los sentidos no están en suspenso y usted está en el aire. Sus cinco sentidos están actuando en su vida. La persona tiene los ojos abiertos, posee las capacidades físicas, pero puede ver el mundo del Espíritu. Esteban estaba siendo apedreado. Él estaba en sus capacidades físicas, pero él miró en el Espíritu y él vio el cielo abierto y Jesús a la derecha del pan. ¡Amén! ¡Aquí, Señor, Señor! ¡Aquí, Señor, Señor, Señor! ¡Ay! La experiencia personal. ¿Por qué usted cree que Jesús oraba solo? Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, pero ¿cuándo Él oraba? ¿Él oraba con alguien? Él oraba solo. ¿Por qué Él oraba solo? ¿Usted cree que cuando Jesús doblaba sus rodillas para orar y Él levantaba su cabeza, Él miraba el cielo poluido de la ciudad de México? ¡No! ¿Usted cree que cuando Jesús oraba, Él miraba la polución horrible que hay en Nueva York? No. Cuando Jesús oraba, ¿a quién usted cree que Él veía? Dios. Por eso Él dijo, nadie subió al cielo sino al Hijo del Hombre que descendió del cielo. Y ahora le da una declaración y dice, y está en el cielo. ¿Cómo es esto? Él descendió y está en el cielo. Él es Dios. Sus dones, mismo en carne, estaban actuando. Solo había uno del cual no estaba actuando. Su cuerpo en onipresencia. Pero Él era onisciente porque el de Biblia dice, Él no se fiaba del corazón de Él. Su espíritu era onipresente porque Felipe estaba tres niñas de Él y Él dijo, yo te vi debajo de la hierba cuando tú viniste a mí. Y era bien. Cuando Jesús oraba, su cuerpo quedaba arriba de una piedra. Sus discípulos no tenían la capacidad y la madurez de ver tal cosa. Por eso Él pasaba la montaña solo toda la noche. Subía el Padre y se sentaba al lado del trono del Padre y decía, ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo son las cosas allá abajo? ¿Difícil? Muy difícil. Pero luego llegar allá. Jesús. Era Dios. ¿Por qué usted cree que cuando Él oraba Él levantaba los ojos? ¿Es que estaba mirando las nubes de Israel? Cuando Él fue multiplicar los panes levantando los ojos Dios dio gracias al Padre. ¿Quién es el día? Jesús. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Cuando fue a resucitar a Lázaro levantando sus ojos Dios gracias al Padre dijo, Padre, tú siempre me oyes. Y el Padre estaba allá. Dios y Él. Era Dios. Sus dones estaban actuando en Él. Pero era Dios. Él tenía los nueve dones. Y sabrá los dones que nosotros ni conocemos. Conocemos nueve. Solo nueve. Dios solo confió no de al hombre. Porque el hombre su corazón es corrupto. Su corazón es vanidoso. Pablo dijo a la iglesia de Corintios un domingo predicando. Vosotros sois espirituales y tenéis los nueve dones. Oh, me gustaría ver después del culto la gente le ha saludado. ¿Usted vio eso que dijo Pablo? Yo tengo los nueve dones. Usted vio. Pablo regresó dos semanas después Dios le dice pero sois carnales. Usted puede tener los doce dones espirituales y vivir en la carne. Los dones espirituales es la manifestación de Dios para la gloria de Dios. Pero tu vida individual tú la darás cuenta segundo tras segundo. Sois espirituales y no os falten ningún don. Él volvió dos semanas después y dice sois carnales. Terminó con el gurú de Dios. El don espiritual en ti no te hace a ti santo. Lo que te hace santo es el peor de Dios. Lo que te va a salvar no serán los dones. Lo que te va a salvar es los cambios. Lo que te va a salvar es la santidad tuya y el temor de Dios. No lo cuento hablas en lengua ni lo cuento es profetiza ni lo cuento predica el ministro viaja. Muchos dirán a mí yo prediqué no te conozco yo resucité muertos no te conozco lo que te salva a ti es el temor de Dios. Hay muchas cosas para hablar sobre el ministerio del profeta no hay tiempo el profeta comunica sus revelaciones a través del ministerio de profecía el profeta comunica sus revelaciones simplemente diciendo que dice el Espíritu Santo mira la diferencia entre el antiguo testamento y el nuevo el antiguo testamento los videntes decía así dice Jehová de los ejércitos cuando vino el cumplimiento del nuevo pacto Jesús se levantaba y decía en verdad en verdad te digo él era Jehová él era el propio Dios él no necesitaba decir así dice Jehová él decía en verdad en verdad te digo yo soy Jehová yo soy el que te dice esta cosa Aleluya este Dios es grande y poderoso y esta Biblia es profunda mi hermano hay que juzgar las revelaciones hay que tener un sentido de discernimiento cuando hay profecía el profeta no solo profetiza en verdad él tiene un ministerio cuando es llamado al ministerio del profeta Dios debe es comprepaspar todo lo que el diablo haga y lo que el diablo diga una vez hubo un profeta que se había profetizado en una iglesia entonces él se puso de pie y dijo así dice el Señor yo no estoy en el medio de vosotros mírame como iba a hablar que no estaba en el medio de vosotros él estaba porque estaba así era Dios así dice el Señor yo no estoy en el medio de vosotros y ora por mí Jesús pide la oración es cómico yo le voy a decir my friend muchos ministerios se han destruido yo poder hablarle de algunos puntitos divergentes sobre profecía y como yo quiero que usted me ame y que usted abraza mi venida a México yo lo voy a dejar para mi otra visita de aquí a algunos años pero se lo voy a trasladar los problemas que han causado las profecías en la iglesia es un gran problema solamente le voy a decir una que no hay base para profecías sobre matrimonio en la escritura no existe tal cosa nadie le puede decir a usted Dios me dijo a mí que usted va a casar con esto con ella porque esto es mentira porque esto no tiene base en la escritura que se va a casar Dios o usted entonces Dios tiene que regalarse solamente eso para que tenga un poquito de sabor pero ahí quedamos muchos problemas la profecía oh así dice el Señor cuidado una cosa es lo que tú sientes otra cosa es lo que Dios siente y lo que tú sientes no es lo que tú sientes porque Dios no vive en emociones Dios es espíritu y es distinto que tú y yo tú y yo necesitamos comer, beber, descansar Él no come, no bebe y no descansa Él es un espíritu allá en las bolas del cordero unos dicen que vamos a comer otros que no vamos a comer yo sí creo que vamos a comer yo espero buen taco hombre sí vamos evangelista tercero y Dios dio constituyó unos apóstoles profetas y otros evangelistas pastores y maestros a fin de perfeccionar la iglesia de los santos 1 Corintios 12 28 y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles profetas o tercero maestro luego los que hacen milagros y los que están la palabra evangelista aparece tres veces en el Nuevo Testamento en Efesios 4.11 en Efesios 21.8 Felipe el evangelista y segundo Timoteo 4.5 las obras de evangelista la palabra evangelista es el que anuncia las buenas nuevas el evangelista lleva el mensaje de la gracia del Toro de Dios él tiene la capacidad de buscar cualquier versículo del Antiguo Testamento del Nuevo y hacer un mensaje evangelístico en él Felipe es el único ejemplo de evangelista que tenemos en el Nuevo Testamento con ese ministerio y después apóstol que Dios le llama a Timoteo de evangelista Felipe solo tenía un mensaje Jesucristo él fue a Samaria y ahí hay el comentario que dice Samaria ese era su mensaje reconvertidos a Cristo Jesús este es el mensaje el mensaje del evangelista y siempre cuando usted predica la cruz y usted predica la cruz de Castión él produce arrepentimiento muchos años atrás vino un predicador norteamericano muy muy intelectual y entonces él fue a predicar en un pueblo de México tenía el discernimiento donde él estaba hablando y entonces él le trajo su traductor al español y él hablaba y iba predicando para que las armas se convirtieran y entonces decía y allá hay el espacio sideral a millones y millones de millas distantes hay la estrella andrómena y el hombre le traducía y decía Jesús murió por usted y Jesús perdonó sus pecados y entonces allá 10 millones de millas está en el sol y que se levanta 500 mil millas de altura Jesús quiere salvar a usted hoy y quiere limpiarlo y Jesús ama a usted cuando el predicador norteamericano terminó él dijo que tremendo el mensaje que yo prediqué el pueblo entero se convirtió el traductor predicó para él abre sencillo abre el nivel de la persona el evangelista tenía que hablar en el nivel de la persona Billy Graham dijo a nosotros en Holanda que sus libros y cuando él habla él habla hasta que un niño de 10 años se convierta él es un hombre sencillo es un gran hombre es un hombre intelectual pero es un hombre sencillo él va en cualquier lugar en cualquier terreno y él está con cualquier tipo de persona es sencillo es un hombre sencillo una vez escuché a una evangelista decir y si ustedes no recibir a Cristo ustedes tendrán serias consecuencias escatológicas de ese fin intelectual y usted terminó de predicar y dijo mira usted quería decir que cuando la gente no recibiera a Cristo iba a ir al infierno con esa escatológicamente ¿por qué usted no dijo infierno? ¿por qué escatológicamente? ¿por qué elevarse arriba del pueblo? como allá ahora en Amsterdán un gran hombre predicó y un mensaje tremendo y la teología exegética y muy fuerte y los hermanitos africanos estaban así tremendo tenía el poder tenía la unción pero demasiado muy alto demasiado muy alto el nivel hay que discernir a dónde está la mano muy alto terminó el culto y los hermanitos africanos le vinieron a abrazar y dijeron doctor tremendo mensaje yo no entendí nada pero la unción estaba ahí tremendo mensaje pero qué bueno que usted está de nuestro lado el nivel del pueblo el evangelista habla del nivel del pueblo del del pueblo el equipo sobrenatural que acompaña el ministerio del evangelista incluye milagros y dones de sanidad los milagros y dones de sanidad puede ir también con otros ministerios pero el evangelista debe llevar adentro de sus de sus maletas este ministerio de dones de sanidad también hay un ministerio de exhortación un ministerio de consolación y los milagros y los dones en el ministerio de evangelista habría mucho que decir sobre el ministerio de evangelista pero no hay tiempo pastor este para mí es el ministerio duro ese es el ministerio sofredor el evangelista trabaja la forza aérea el viene boom echa las bombas y corre el avión y después se va pero el pastor queda y tiene que reconstruir lo que él dejó él destruyó pecados y destruyó orgullos y vanidades del pueblo y el pastor ahora viene entonces reconstruir entonces el carácter y la personalidad pero en verdad nosotros trabajamos yo vengo le he hecho las bombas y el día de junio le voy a California y entonces entonces el pastor entonces reconstruye no reconstruye lo que destruye pero reconstruye el carácter y la personalidad que Dios dejó abierto para que el que pueda administrar todos trabajan juntos todo es un compromiso del otro nadie puede decir yo no vivo sin tu ministerio y nadie puede decir yo no necesito de tu ministerio todos nosotros necesitamos los unos de los otros la palabra pastor es usada 15 veces en el nuevo testamento el trabajo del pastor es probablemente el más amplio y reconocido del ministerio de la cristianidad de hoy cristianidad de hoy es el más largo y el más difícil la palabra pastor es usada en referencia a nuestro señor y salvador cuando dice que él es el supremo pastor de las ovejas Juan de las 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor da vida por sus ovejas Hebreos 3 y 20 y el Dios de paz que restó de los muertos en la sala de Jesucristo el gran pastor de las ovejas 1 Pedro 2.25 porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora sabéis vuestro pastor y obispo de vuestras almas Jesús 1 Pedro 5.4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria la última vez que yo estuve en Israel yo estaba observando la manera que las ovejas caminan y el pastor va adelante con un callado 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 en la mano él va adelante ¿sabes lo que el pastor hace? él habla a sus ovejas oh y habla y habla en hebreo las ovejas ¿entienden? ¿se entienden? la Biblia dice mis ovejas conocen mi voz y ellas ¿se entienden? ¿se entienden? mira cómo es él va hablando él estaba observando él estaba en la torrente de Cidrón que está al este de Jerusalén del monte de los olivos arriba él estaba mirando el pastor de los ovejitos pasando él estaba mirando él hablaba a las ovejas y donde él iba las ovejas le seguían mira que Jesucristo dijo las ovejas me oyen mi voz y reconoce mi gracia entonces mira bien ella se para a comer si viene un lobo y si viene un león y si viene una fiera ¿se cree que la oveja sale corriendo así? no ¿sabe qué la oveja hace? ella está comiendo mire el lobo un lobo mira al pastor y ella ve al pastor y ella sabe que el pastor le está ahí para le dar comida para le proteger y para sacar de las fieras mira el lobo de nuevo y dice tú no me preocupes y sigue comiendo porque el pastor está aquí que tremendo es esto que tremendo es esto ven los leones y ella sigue comiendo su hierbita porque ella sabe que el pastor va a venir y va a defenderlo ese es el verdadero hombre que da su vida por su iglesia por su rebaño por su vida Jesús es el príncipe de los pastores el gran pastor de las ovejas usted debe estar abajo un pastor y bajo una autoridad Dios llama personas las preparas a pastorear un rebaño los pastores son necesarios cuando los creyentes comenzaran a juntarse en la iglesia local o grupos de asambleas ellos necesitaron pastores para liderar a sus iglesias las ovejas sin el pastor se esparzan y pierden vemos esto en muchas iglesias en muchos lugares hay buenos pastores y hay malos pastores hay hombres de Dios y hay hombres vestidos de piel de oveja pero son lobos en realidad hay de todo yo estaba en Londres en Inglaterra muchos años atrás vino un hombre que se llamaba Khaled Price él puso su cabeza aquí en mi hombro y lloró y dijo Dios ¿cómo yo puedo tener una iglesia de poder? ¿y cómo yo puedo tener una iglesia de autoridad? ¿y que crezca? yo le llamaré y le dijo usted tiene 40 años de ministerio y yo tengo 25 años de edad eso fue 3 años atrás 3, 4 entonces él me dijo es que yo escuché a ti a las 5 horas de la mañana orando y mencionaba los nombres que yo creo que tengo en mi iglesia y dijo este es el secreto yo en su iglesia ¿verdad? sí entonces yo fui a su secretario y yo le pedí la lista de los miembros de la iglesia y yo me la pongo debajo de mis rodillas y yo le oro por ellas una por cada una hay problemas específicos hay problemas individuales para que la campaña venga a tener éxito yo tengo que saber el discernimiento espiritual y lo que pasa en el corazón de cada persona porque yo no puedo echar palabras al aire antes de yo hablar al hombre yo tengo que hablar con Dios porque Dios sabe lo que está en el corazón de cada hombre ¿quieres que tu iglesia crezca? esté con ellos sale con ellos ayude a tu pueblo que oiga sus necesidades discúltenlos estoy con ellos y usted verá que tu iglesia crecerá el pastorado es dar el corazón es morir al ministerio es morir pastor es el hombre que llegará delante de Dios y Dios pondrá su iglesia y su rebaño y Dios lo apuntará a él como responsable de este rebaño y de esta iglesia los pastores son los que reciben más instrucciones en el Nuevo Testamento el pastorado es el cargo mayor que hay y particularmente a mí tengo un alto grado de respeto a ellos y los admiro por la tarea árdua que lo hacen cada día y no puedo soportar cuando un hermano malo o un hombre malo le divide en sus iglesias y le divide en sus congregaciones el Espíritu Santo es el que transforma hombres en pastores y lo hacen pastores los dones del Espíritu manifiestan en la vida del hombre de Dios que es el pastor primero en el amor por las almas perdidas la Biblia dice que eran 100 ovejas al contarlas todas había 99 él la dejó de las 99 en el aprisco salió por las montañas a buscar la que se había perdido la encontró sanó sus heridas la limpió la puso en su hombro y la regresor de Dios este es el verdadero pastor pastor con el corazón de Dios con la obra de Dios en Frankfurt en Alemania algunos años atrás yo hablé en una reunión de teólogos en Alemania mi traductor estaba conmigo y dice ah les voy a tener en mi mano hoy entonces yo les dice Dios ya no necesita más de ustedes oh ellos me miraron a mí que interesante yo no sabía es cierto usted ha creado mucha doctrina y has escrito muchos comentarios lo que usted piensa de lo cual respecto usted ha creado mucha doctrina y las doctrinas han creado confusiones y las confusiones han llevado a la gente al infierno Dios desescrita de ganadores de años para que tú saques tu saco y lo pongas tu camisa allí saques su corbata y vaya a los barrios y día y días y distribuya tratados y los abraza y gane almas entonces al final del culto yo vía oh nosotros como vamos a salir a la calle para evangelizar la gente si esto es nuestro llamado donde está un amado teólogo yo no conozco y este es nuestro llamado nuestro llamado es refinado y es polir y entender la escritura y interpretarla interpretar la escritura ¿quién autoriza el hombre a interpretar la escritura si ella se interpreta a sí misma? ella no necesita nada que la comente ¿sabe cuál es el mejor comentario? todos son buenos Mateo, Henry y todos los otros pero ¿sabe cuál es el mejor comentario? este mira este aquí en el suelo Dios yo no entiendo ese pasaje Dios dice no hay problema yo entiendo yo lo escribí yo te voy a enseñar es esto usted puede buscar para los camiones en todos los comentarios bíblicos para hacer un buen mensaje y Dios todavía sigue diciendo eso no es lo que yo quiero decir eso no es bien lo que yo quise decir yo conocí un pastor en Checoslovaquia que él predicó un año con un versículo de la Biblia ¿sabe qué es eso? allá ellos cambian versículos creo que la última conferencia será el poder de la palabra yo les voy a hablar lo que yo vi atrás de la cortina de hierro y en la cortina de bambú en China en Mongolia en Rusia usted se va a caer de la silla cuando usted oiga lo que sus hermanos están pasando allá en otro lado del mundo ellos intercambian versículos de Mateo por versículos de Lucas y versículos de Marcos por versículos de Isaías porque no tienen la Biblia completa en China yo encontré una Biblia para cada 67 iglesias una sola pues usted va a oír cosas que usted nunca yo antes yo estaba con mi traductor y alguien me arraló para atrás el saco y dice hablas muy duro no, yo no hablo duro Dios habla más duro que yo solamente no tengo el vocabulario soltivo para decir no existe nadie refinado y no existe nadie que es indispensable todo el mundo es dispensable somos como pumper ¿sabe qué es un pumper? mi niña usa un pumper ella tiene 6 meses se usa y se pone en la basura usted es dispensable si usted lo asigna y usted no cumple su ministerio Dios te remueve y pone otro en tu lugar sencillo como un pedazo de pastel nadie es indispensable nadie puede decir quien ocupará su lugar cualquiera puede ocupar su lugar solo Dios capacitarle y lo puede hacer mejor ¿no es así? es así Pedro vino a Jesús muy muy delante de Jesús para darle un consejo Pedro lo miró a Jesús y dijo te voy a dar un consejo para que tu mensaje sea más efectivo ¿qué historia es esta de decir a multitudes de reiniciar y tomar la cruz y pagar el precio? ese Juan 660 la mayoría de la gente ya te dejó ese mensaje es muy duro Jesús miró a Pedro y dijo oh pero eres un gran predicador Pedro ¿puedes enseñarme como yo hago la homilética y la hermeneutica para predicar un sermón? eres tremendo mira Pedro yo pongo las reglas y yo tú yo soy el jefe y yo mando tú si tú quieres ir con ellos tú puedes ir con ellos yo pongo tú en tu lugar oh no 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 para dónde yo voy si tú tienes las palabras de vida eterna pastorado que ministerio estoy convencido que el pastor tiene la palabra de sabiduría de ciencia y él tiene que tener los dones del espíritu para el discernimiento si no él no sabrá lo que pasa en su congregación es demasiado el artículo para hablar sobre pastores sobre el ministerio de pastor no hablar de pastor sobre el ministerio de pastor ay no me entiendan mal ya estoy nervioso Delegra nos dijo en Holanda gracias nos dijo cuando voy a predicar estoy nervioso mis manos empiezan a sudar y si no estoy nervioso entonces me quedo nervioso porque no estoy nervioso tengo que estar nervioso porque es una gran responsabilidad predicar un sermón cuando él fue a predicar su primer sermón Billy Grant tenía 18 años y él preparó 8 sermones para predicar una hora cada uno predicó los 8 sermones en 15 minutos estaba nervioso estaba nervioso Dios Dios el maestro es el último ministerio Dios puso a uno su maestro yo enseñé un tiempo misiología y escatología y antropología en el colegio después que me gradué pero un día yo cometí un gran problema yo fui a invitar a mi madre para oír mi enseñanza ¿sabe cómo yo enseñé? como yo lo hablo a usted mi madre estaba mirando y decía eso no es maestro eso es evangelista terminó el culto la madre puso su mano sobre mí y dijo hijo tú no eres maestro ¿no? no predicaste un mensaje ¿tú no enseñaste? sí enseñé no predicaste un mensaje enseñaste predicando pero predicaste un mensaje tú eres un evangelista nato pero de maestro ven y no te sabe entonces yo fui a Dios fui a preguntar a Dios entonces fui a preguntar a Dios en California entonces a las cuatro de la mañana Dios vino sobre mí y me dijo no solamente prediques mi palabra pero enseñes a mi pueblo porque las palabras se pierden y si los mensajes se olvidan pero la enseñanza es profunda y queda callada y queda callada dentro del alma entonces Dios me dio una escritura en Eclesiastes 3 las enseñanzas de un pastor son como clavos que se queden clavados en el alma y en el espíritu no es necesario enseñar enseñar con el corazón y con la vida Romanos 12.4 dice porque la manera de que un cuerpo tenemos muchos miembros no todos los miembros tienen la misma función sino muchos en un cuerpo todos los miembros son diferentes la manera de que tienen diferentes dones según la gracia que no ha sido dada uno profetiza y el otro predica y la medida de fe uno sirve y otro enseña son diferentes los maestros y la enseñanza tienen una función definida importante en el Nuevo Testamento la palabra maestro es la única que aparece en la lista de tres ministerios uno puede hablar como pastor y maestro pero el profeta y maestro y evangelista sucesivamente pero el maestro es el don del maestro Barnabé era un maestro Pablo era un profeta y maestro y los dos llegaron a ser apóstoles Jesús era maestro también él predicaba y la vida dice y enseñando a las multitudes otro lugar usted va a encontrar y predicando dijo él era maestro y él era predicador él era todo como ningún otro hombre si algún es pastor y maestro con mucha frecuencia que es el caso tendrá un ministerio en un lugar determinado y un tiempo determinado para que entonces le pueda enseñar y enseñar con convicción que es tan importante la enseñanza que yo le voy a decir otro día yo fui a pedir a la iglesia que hable a la Biblia a nivel de Filemón y ellos llevaron 15 minutos para encontrar a nivel de Filemón yo escuchaba a la iglesia decir ¿está después o antes de los edíticos? y yo le decía no, yo creo que está después de Santiago hay que conocer la Biblia hay que conocerla usted no puede amar a alguien que no conoce usted solo ama lo que usted conoce el trabajo de un maestro es edificar no destruir el púlpito no se destruye a nadie el púlpito se edifica es interesante ver hombres en el ministerio es interesante ver hombres que usan el púlpito como decía Charles Spurgeon en el castillo de los cobardes para echar piedras a la iglesia no, aquí es lugar de levantar de destruir el poder del diablo y es lugar de edificar la iglesia edificar su fe para que usted sea una bondad Jesús nunca destruyó a nadie y siempre edificó el pueblo cuando él habló con los quebrados y fariseos fue distinto él se puso en su lugar Cristo constituye a maestros para edificar el cuerpo de Cristo el maestro tiene el señal del maestro hay que tener esos nueve puntos si usted ha llamado al ministerio del maestro es mucha cosa los cinco ministerios es imposible en la conferencia es imposible que un maestro pueda estar dispuesto a enseñarse y no quiere aprender primero es dispuesto es imposible él no tener humildad de espíritu humildad de mente cuando alguien le viene a corregir para que alguien le pueda darle una opción usted tiene que mantener una mente abierta y lista para aprender y nunca debe ser uno que sabe todo porque usted nunca sabe todo nadie sabe todo solo hay Dios que sabe todo Dios no pone todo en Harvard University y dice graduar porque querías graduar de todos él creó todas las ciencias y todo ya solo él sabe todo hay personas que son sabe todo y ellos creen que sabe pero en realidad no sabe piensa que saben pero no saben nada no saben nada hay unos que saben y no saben que saben y hay otros que no saben y piensan que saben que saben hay que ser humilde hay que reconocer yo necesito yo necesito me gustaría aprender me gustaría saber yo necesito los cinco ministerios apóstol profeta evangelista pastor y maestro si no hay si no hay el llamado titino si no hay la unción entonces no fue llamado yo termino con esto y te digo cuando yo estaba en el colegio estudiando y aquel deseo de ganar alma y el deseo de predicar y yo esperaba mi primer mensaje que iba a predicar me consumía y escuchaba a los predicadores y hacía mis notas y hacía mis apuntes y escuchaba a estos hombres a predicar oh que deseo pero ellos mantenían la rienda bien cortita del caballo no todavía no es el tiempo al material entonces por la noche yo me levantaba del colegio iba a despertar a los muchachos a las seis yo me levantaba cuatro, cuatro y media e iba en el medio del campo y el colegio estaba separado de Assembles of God Bible College el colegio Samuel de Dios estaba separado así en el medio de un campo en una hacienda y ahí hacía había siembras de calabazas habletas de una calabaza ¿verdad? entonces yo dije ajá ya sé a quien voy a predicar puse muchos postes adelante sin ir en el campo puse las calabacitas les abrí dos ojitos una boquita venga a Jesús esta noche Jesús va a perdonar su pecado y las calabacitas duras de corazón ninguna se cometía duras entonces dice hay poco fuego hay que poner más calabazas entonces le puse más postes de la derecha más postes de la izquierda oh en una cruzada lleno de calabazas y predicaba con de verdad es de verdad predicaba con mi corazón y le digo de todo el alma lloraba cuando les predicaba lloraba todavía estaba estudiando no me daba ningún chance yo me quemaba adentro de mí y predicaba calabazas hoy es tu día Jesús va a transformar a usted Él puede cambiarte y darte un nuevo rumbo ven a Jesús hoy usted miraba algunas calabacitas levantar las manos para recibir una madrugada yo estaba allá con mi alma y mi corazón y oí la voz del Espíritu y Dios habló a mi corazón me dijo Josué estás predicando a calabacitas muy bien yo te llame este es tu ministerio yo pongo como fuego en tu boca tú predicas a calabacitas ahora pero yo te voy a levantar en mi tiempo tú no predicarás a calabacitas yo te voy a llamar a todo el mundo y tú paladrarás y tú predicarás mi palabra ahora tú hagas a calabacitas pero yo te pondré delante delante de multitudes delante de presidentes delante de gobernadores delante de humildes y de grandes y tú me levantarás con poder y Dios fletra desde ti y Dios me dijo esto si tú mantienes tu humildad yo abriré las puertas pero el día que te enorgulleces yo pensaba yo pensaba conmigo no enorgullecer se te perdí con la calabacita ahora Dios estaba hablando mira el día que te enorgullezcas y Rion yo te corto estoy enviando y te enviando y me devuelve en tu casa como yo prediqué en la mayor iglesia del mundo la iglesia del doctor pon en el show 560 mil personas medio millón usted habla del segundo piso hay 56 mil personas son 12 pisos cada piso un hombre de un apóstol 12 apóstol en el tercer piso hay 20 mil después 20 mil 20 mil 40 mil 40 mil 560 mil ahora hay 780 mil personas Disneylandia y Disney World en Orlando Florida se queda en el parking lot en el estacionamiento de su vida él era un leproso y Dios le llamó al ministerio entonces él oró un año para una bicicleta y Dios le dijo no te voy a dar una bicicleta no porque no te la voy a dar la bicicleta es que no sabes orar ¿cuál bicicleta quieres? alemana japonesa brasileña ¿qué color quieres? yo solamente contesto oraciones específicas si me dice si quiere una bicicleta yo tengo 10 mil millones de modelos de bicicletas ¿cuánto quieres? Dios le enseñó a orar específico después él oró para una silla en su escritorio le demoró 8 meses para dar la silla Dios dijo no te la voy a dar la silla tú no me dijiste como querías si quiere una silla normal si quiere con rueditas si quiere que se eche para atrás si quiere que quede en el lugar tal silla que quieres tal silla el otro día estaba la silla Dios le enseñó a orar específicamente Dios le dijo a él te voy a dar una iglesia de 200 Poyan Show dijo ¿por qué no 400? ok te voy a dar 500 entonces Dios le dijo te voy a dar mil Poyan Show dijo ¿por qué no 2 mil? Dios dijo ok ¿2 mil tienes fe? entonces te voy a dar para 5 mil 5 mil ahora se convierte 10 mil personas cada mes ¿dónde él pone esa gente? él tiene 314 pastores en las calles están orando en los autobuses están orando en las esquinas en las montañas en los trabajos en todos los lados están orando Corea el país más poderoso del mundo en términos de poder los Estados Unidos está lejos Corea Corea ahora es el ejemplo para el mundo Estados Unidos dijo en el pasado venga y yo te enseñaré a andar con Dios Corea dice venga y yo te enseñaré a cómo vivir con Dios vivir con Dios pero yo te voy a decir en esta noche cuando yo estaba delante de estas calabacitas muchas veces en mi espíritu sabía que Dios lo iba a cumplir en su tiempo y desde las calabacitas hasta el día de hoy en este exacto momento que yo hablo a usted yo lo hago con mi alma y con mi corazón terminé un mensaje en Nueva York el otro día en una vigilia había dos personas yo prediqué 55 minutos en una hora una hora 15 hice el llamado escudré lloré hice el llamado cuando terminó el culto el pastor miró a mí y dijo tú no necesitabas hacer todo esto había dos pobres almas ahí sentadas yo dice un momento yo tengo el llamado tú no tienes yo tengo el llamado de Dios tú eres profesional además a mí no me importa si hay dos o si hay diez mil o cien mil la palabra es igual yo no sé quiénes están sentados allí yo no sé los hombres o las mujeres de Dios que serán mañana por lo tanto la palabra es igual porque mi Dios a mí la palabra es y se habla con el alma y con el espíritu porque es igual no le importa nada Jesús hablaba igual delante de multitudes y hablaba igual delante de Nicodemo él era igual y lo que hace un verdadero ministro y su llamado es en los distintos ministerios es el corazón de Dios el corazón de Dios que sangra que usted tiene la habilidad de quitar su saco y su corbata y abrazar a la gente de la calle y sentar con ellos en la banqueta y hablarles de él vamos a nos poner en pie por favor es un tiempo demasiado en el universo grande el Señor y rey del universo centro productor y postproducción de video cristiano producciones nazareas audio y video para nuestro Señor Jesucristo desde México otros títulos de esta serie de nuestro hermano Josué Irón es el poder de la palabra diversos ministerios liderazgo sólido el llamamiento el carácter de discípulo y la intercesión y de nuestro hermano José Sedeño es consejo de Dios como nacer de nuevo la ayuda de Dios no desagradar a Dios advertencia de Dios y la fe que mueve a Dios y lo que usted escucha es música del avance y adoración en italiano en la serie cántale al eterno que ponemos a su disposición en cuatro volúmenes en su librería cristiana favorita oh 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 Riempici, signor, riempici, signor, riempici con la tua voz.